Y viene de Bond Street Mortgage. En cualquier momento se cae para atrás. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias. Buenos días y felicidades unos días un poquito temprano por el Día del Amor y la Amistad. Del Amor y la Amistad. Que aquí en el show de I no hay buenos amigos. Seguro que sí. Aquí se hacen buenos amigos y se mantienen los buenos amigos. ¿Verdad, Demín? Sí, señor. Leo, despierta a la niña. No, no, no. Yo fui yo. Yo le estaba hablando. La niña, ¿a ti te gusta estar aquí? Claro que sí. Por eso estoy aquí desde tempranito con el osito. Oh, mira el nombre ahí. Tempranito con el osito. No, le cambien el nombre. Que cada vez que hacemos la gráfica le cambian el nombre al show. Le he cambiado el nombre. Y el pobre Richie está perdido. Para ti, estaba hablando con Franciere ayer. Yes. Viste, me quedó eso como rimón. Sí, sí. Ayer, ayer hablé con Franciere. Y al quererte llamar, ya lo ves. Ese es para que te asombre. A pesar de lo mucho que te amé. Lo puedes tú creer. Se me olvidó tu nombre. Daniel Santos, de Puerto Rico. Sí, señor. Sí, señor. Uno de los grandes de la música. Y buen peleador de barra. ¿Cómo que peleador de barra? Daniel Santos, a la barra que llegara, ahí se armaba la piñacera. ¿Ese era el Hino Gómez de la música? No, pues ya yo no hago eso. Ah, ok. La última pelea mía fue en el 84. ¿En el 84? Dime. ¿Cómo te fue con Franciere? Franciere y yo estábamos hablando aquí y tu nombre surgió. Porque yo sé que él trabaja muy cercano a ti. Yes. Y tú eres la persona que califica a los compradores. Yes. Y estamos trabajando ahora, bueno, a diario estamos conversando porque hay mucho movimiento en el ambiente. Tenemos muchos clientes en común en este momento. Y bueno, hablemos un poquito sobre las hipotecas. Quiero después hacerte una anécdota personal de nada que ver con las hipotecas, pero creo que el público va a apreciar esa información también. Pero sí hay noticias en el mundo de las hipotecas y de la tasa de intereses. La semana pasada sabemos que se reunió la Reserva Federal. Yo vine el viernes, comenté que los intereses habían bajado y pasó el fin de semana. Llegó el lunes y luego el martes una noticia de que la empleomanía en Estados Unidos mejoró. En el mes de enero se agregaron unos 515 mil trabajos a la economía. Vamos. Muy bueno para el nivel de desempleo, pero eso causó una pequeña locura que se armara en el mundo de las tasas, porque realmente cuando hay más trabajos y el porcentaje de trabajo sube, quiere decir que nos alejamos de la recesión, nos alejamos de calmar la inflación. Entonces, de repente los bancos han subido los intereses otra vez. Y si miran, uno puede a diario mirar en Google para ver un averaje de más o menos dónde es que están los intereses. Y les aclaro que cuando buscan esa información, lo que les va a dar la búsqueda es basado en personas que tienen crédito excelente, que dan un 20% y basado en préstamos convencionales en sí. Es en un escenario ideal. Un escenario ideal y convencional, porque la tasa FHA siempre es más bajita. Puedes también hacer una búsqueda para tener idea de dónde está la tasa FHA. ¿Cuál es la diferencia entre la FHA y la convencional? Sabes que muchas veces medio por ciento, un punto, es bastante significante. Entonces, ¿qué te puedo decir? Desde el viernes al martes de esta semana, desde mi punto de vista, los intereses subieron hasta un medio por ciento en muchos casos. Y recuerden que cuando miran el averaje, eso no toma en cuenta a las personas con crédito menos deseable, un puntaje inferior, y que estén dando el 3 o el 5 por ciento como pago inicial. Entonces, siempre es mejor consultar con un asesor hipotecario que te puede dar perspectiva de tu situación, pero sí ha habido un movimiento hacia arriba. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que eso va a sacar a muchas personas del mercado, que se van a desanimar, y va a haber menos competencia, y van a seguir bajando los precios de las casas. Esto es lo que el gobierno federal está queriendo hacer con el forzamiento de ese subión de intereses. Ustedes como banqueros, ¿exigen el 20 por ciento hoy día a todo el mundo después de lo que pasó en el 2008? No, y me alegro mucho que toques ese tema. Buena la pregunta. Buena la pregunta. Buena la pregunta. Me alegro mucho que toques ese tema porque todavía hoy en día existen muchas personas que creen que si no tienes el 20 por ciento no puedes comprar. Si es una propiedad de inversión, siempre vas a tener que dar del 20 al 25 por ciento dependiendo del programa. Casi siempre el 25 por ciento, pero yo sí tengo programas para inversionistas donde pueden dar tan poquito como el 20. Pero si eres primer comprador o si estás comprando para residencia primaria, hay programas donde puedes dar tan poquito como el 3 por ciento o al 5 por ciento. Eso es lo que la gente nos... Michelle, tú estás más en esto que yo, pero dime la verdad. Hay personas que le preguntaron al tío, al heladero, al carpintero, a la persona, al plomero, y le dicen, no, no, tiene que tener 20 por ciento. Y no saben que con un 3 por ciento de enganche usted puede tener su casa, pero tiene que llamar a Michelle, al 201-416-6999. Explícame eso. ¿Cuál es el misconception? ¿Por qué esa mala información que la gente cree? Espérate un momentito, pero la casa esa cuesta 500 mil, 20 por ciento. Yo tengo que sacar 100 mil. ¿Sabes qué? Yo pienso... Hubo un tiempo antes de yo entrar en la industria hipotecaria que hasta yo misma pensé eso y tiene mucho que ver con la percepción que nos da la noticia y no nos damos cuenta que la noticia cambia todos los días, las reglas cambian todos los días. Después de la crisis económica, después del problema del 2008, se regó ese rumor de que si no tenías el 20 por ciento no te iban a prestar. Y hay muchas personas que a pesar de que han pasado 12, 13, 14 años, todavía están bajo esa impresión y todavía a diario llegan a mil personas haciéndome esa pregunta. El FHA está ahí todavía, está dando préstamos. Al 3,5 por ciento. Y los préstamos convencionales, señores, hay posibilidad de conseguir hasta con un 3 por ciento si vas a vivir la casa como residencia primaria y también si eres primer comprador. Y qué significa o cómo se determina un primer comprador no es que nunca hayas tenido casa, que no hayas sido dueño de casa en el título o en la hipoteca en los últimos tres años. Si no has tenido casa en los últimos tres años, repito, repito, si no has sido dueño de casa en los últimos tres años, o sea, no has estado en una hipoteca y no has estado en el deed, en las escrituras, de una casa, usted es primer comprador. Déjeme explicar esto. Y tú me dices, estoy bien, porque esto es bien importante. Sí. Me acabo de enterar yo de esto. Y yo estoy al tanto de toda esta vaina, pero escúchame. Entonces, yo, vamos a ver que yo venda la casa, venda una casa. O Leo, vamos a poner a Leo, argentino de... Vamos. El argentino vende la casa. Sí. Y se va a vivir para Mendoza. Vamos. Pasan tres años y medio. Yes. Él regresa con ese dinerito que tiene guardado y él califica como comprador por primera vez. ¿Por primera vez? Otra vez. Otra vez. Bien, bien, bien. Yes. Y no me voy para Mendoza. Te vas para Mendoza. Y si decides quedarte en Mendoza, pero quieres tener una propiedad de inversión en Estados Unidos, hay préstamos que se le llama Foreign National Loans, que es para personas que son naturales de otro país, que viven en otro país, quieren invertir en Estados Unidos, que por cierto, eso te trae beneficios más adelante a la hora de querer hacerte residente en Estados Unidos. Si puedes mostrar que tienes bienes, inversiones en Estados Unidos, eso te ayuda a acelerar tu proceso inmigratorio. Look at that, man. Yes. Entonces, hay préstamos para personas que viven fuera. Hoy, por cierto, tengo una reunión con un cliente de Ecuador que no sabía que él podía invertir acá teniendo negocios y viviendo principalmente allá en Ecuador. ¿Y tú sabes que Espresito Carga te lleva 8 libras a Ecuador por 27 dólares? ¿Lo sabías? ¿O ya? Espresito Carga. Va a haber que mandar paquete para allá. No, Espresito Carga, no está llevando a nosotros acá ni no contigo, donde le puedes mandar hasta 8 libras a Ecuador por 27 dólares. Si tú tienes un cliente en Ecuador y tienes que enviarle muchos documentos, Espresito Carga. Espresito. Y una caja de lo que trajiste, porque está riquísimo. Entonces, hablando de la gluteína. Debo mencionar esto. Bueno, algunos saben que mi esposo es un repostero, no reportero, repostero de primera. Él, desafortunadamente, la dulcería de la familia de mi esposo no está abierta al público, es para venta al por mayor, pero eso que están viendo ahí es un rainbow cookie, que es algo muy típico de la ciudad de Nueva York. Este tiene los colores de Día de San Valentín y le traje a mis amigos una cajita de rainbow cookies. Gracias. De la dulcería de mi esposo. Gracias. Pero cuando Hino me brindó a mí una galletica, le dije que desafortunadamente, a pesar de que estas causan una adicción tremenda y me encantan, y he estado sufriendo desde la noche porque no me he comido una, he dejado la gluteína y yo soy una persona que, aparte de que me encanta comer, me encanta el pan, me encanta la pasta, la harina en general, todo lo que tiene harina me encanta, el cake, las galleticas, etc. Pero quiero comentar un poco sobre esto porque creo que hay muchos seguidores de Hino que están más o menos en el rango de mi edad, en sus 40. ¿Dónde o Richie? Sí, posiblemente, yo y Richie estemos ahí, ahí. Entonces, cuando uno llega a los 40, empiezas a digerir la comida de una manera diferente y a veces no te sientes bien cuando comes ciertas cosas. Y eso me estaba frustrando un poco porque yo tengo que estar activa todo el tiempo y si voy a almorzar o voy a cenar y de repente como algo y no me siento bien, ya se te fastidia el resto de la noche. Entonces, existen análisis de sangre que te puedes hacer, que te dice para ti específicamente y para tu ADN, qué comidas te hacen daño, qué deficiencias de vitaminas tienes, si hay un desbalance hormonal, etc. Para uno entender mejor qué te está ocasionando la molestia o la inflamación en el cuerpo, los dolores, etc. Y bueno, el análisis mío llegó de 30 páginas. ¿Really? ¿Y qué te hizo acudir a un experto? Bueno, porque llevo, te diría que par de años, mi esposo es un cocinero increíble, muchas veces hacemos fiestas, entretenemos en casa y yo notaba que cuando él hacía las mesas de quesos y de jamones, desde que empezaba con el queso, ya al poco rato no podía comer más. Me sentía como con inflamación o me sentía muy incómoda. Y hace 10 años, 15 años, 20 años, no era así. Uno puede comer en sus 20 años todo lo que te da la gana y no pasa nada. Después, you burn the calories. Entonces, y también dolores en el cuerpo, achaques y no, con esta juventud, achaques. Seguro, eso no puede ser. Entonces, el dueño del banco, James, el CEO, me comentó, tenemos la misma edad, y me comentó que él había ido a una nutricionista que le había ayudado a entender mejor su problema físico y entonces me motivé, fui, se tarda un mes en recibir los resultados porque te sacan 16 tubos de sangre. Wow, man. Yes. Eso es peor que los mosquitos en el canal de Panamá. Pero descubrí, por ejemplo, hay cosas que yo pensaba que eran saludables, que para mí en particular no son buenas. El kale, por ejemplo. Kale, sí, que te lo di, te lo ponen ahí. Que te lo ponen ahí. Y yo a veces me tomo, para mí, para mí, los tomates. Bueno, los tomates, hubo un tiempo en Europa que los tomates se veían como frutas venenosas y no lo comían los italianos, le tenían miedo. Bueno, la fruta, perdón, la fruta sí, el azúcar no me hace daño. Hay miles de cosas que puedo comer, pero la harina, la harina específicamente salió como algo que me causa inflamación y a mí me encanta, todos los días yo hago la pizza, los sándwiches. ¿Ese comió media pizza? No, no, y es que yo soy all or nothing. Pones una pizza adelante y yo no me voy a comer un pedacito, me voy a comer cinco. Oh, all nothing, arojo. Pero, ¿sabes qué? Con lo que me gusta comer las cosas que contienen harina, el cake, las galletitas, vivo con un repostero, por Dios, es algo muy difícil. Debe ser duro estar casado uno con una persona que la profesión le cocina bien, delicioso. Yo me imagino que la mujer de Lenín ha bajado y ha subido 40 libras ocho veces. Igual que yo. A la mujer de Lenín, si tú le enseñas una botella de esa de sazonador Lenín, te la tira por la cabeza. Porque es todo lo que hace Lenín, hasta la una de la mañana, espérate que estoy mezclando más ajo. Pero entonces, ahora la pregunta para ti, Michelle, ¿vas a comenzar seriamente esto y hacerle caso a los expertos? Bueno, hace dos semanas hoy me dieron el resultado. Desde que yo vi en el reporte, en la lista de cosas que me hacen daño, cuando vi la gluteína, ya uno sabe... Oh, gluten. Gluten. Oh, gluteína. Gluten. Así se llama eso. Gluten es todo lo que contiene harina. Todo. Todo lo que contiene harina. Pero existen muchas comidas gluten free. Hay panes que se pueden comprar sin gluten. Hay galletitas. Tortillas de maíz en vez de harina, etc. Y entonces, perdón, ¿hay una pregunta? Un pregunta. Hi, Michelle. Hi, Richie. ¿Hay diferencia en sabor? Like, does it affect the taste if you eat a gluten free bread? Déjame decirte, he comprado gluten free pretzels, he comprado ahora en estos días gluten free crackers, gluten free bread. Y sabes que, I don't hate it. It tastes pretty much the same. El pan, el pan, el pan, el pan sí hay diferencia, pero por ejemplo, si me quiero comer un peanut butter and jelly sandwich con un pan gluten free, I just need the texture. The bread, you don't really taste the bread. It's about the peanut butter and jelly, for God's sake. Lo que te importa es el peanut butter and jelly. Lo que importa es el peanut butter and jelly. Sí. Pero, pero, hubo algo, es, comento esto, porque el ver tu propio resultado en un documento y ver que está confirmado que algo te hace daño, a mí, a pesar de que siento el olor de la pizza y me vuelvo loca, no me dan deseos de tocarlo, porque sé que me voy a sentir mal. No he tenido hino ni un dolor en el cuerpo desde que deje el pan. Good for you. Mira eso. Yes, 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 yes. Adelio, ¿a qué tú eres alérgico, Adelio? Yo alérgico a la manzana, a la pera, a los nueces. A las nueces, a la manzana, a la pera, a la uva no. A la uva no. La uva es buena para mí porque me deja en forma, me deja shape y estoy en ese proceso. ¿Al rabo encendido o no eres alérgico? No, eso es bueno. El sí está en shape, el sí está en shape. Un shape de un uva. De una uva. De algo redondo. Está en shape. Es verdad. Aquí tengo a Chiqui García. Lo mismo me pasó a mí. Wow. Y mi doctor me dijo que yo recomiendo que quítate del pan y el gluten. De lacto, queso y yogurt también. Y eso me ayudó muchísimo. A mí me salió en el análisis que la leche de chivo me hace daño, no tanto la leche de vaca. Pero la doctora me dijo, la leche en sí no es buena para los seres humanos y quiere que la deje también. Pero no estoy lista. A mí me gusta más la leche de chiva que la leche de chivo. Yo no estoy preparada mentalmente para dejar mi café con leche. Entonces dejé una, no he dejado la leche, no estoy comiendo en sí quesos. Pero hay algo, y no, hay algo muy poderoso que sucede cuando ves un resultado tuyo que te indica que esto es un problema. Este soy yo. Estás diciendo un estudio. Porque si el médico te dice, como le dijo a la muchacha, deja el pan, pero ella no está segura si de verdad le afecta o no, va a seguir comiendo pan. Sí, sí. Fue como una luz que tú viste. Una luz que yo viste. Y tú dijiste, y tú sabes lo mejor de esto, que si tú ves que estás mejorando, eso te motiva a seguir actuando así. Definitivamente, Richie Yassi. Y también dicen, estudios dicen, si no comen gluten tanto, hay mucho más posibilidad que te aprueban para un casa. ¿Sí? Sí. Ah, pues no coman más con glutenina. Óyeme, oye, comiendo pan o sin comer pan, te voy a probar para casa. Por favor. Me hice la prueba a todo el mundo. Lenín, tú quieres decir algo. Pero todo el mundo come pan y ahora no me van a llamar por el tema de la gluteína. Señor Lenín. A mí por dejar el pan iba a tener un problema aquí grande con Richie porque dejé el pan de bono que le traí en el carro a la mañana. Por dejarte. Por dejarte. Leo, ¿qué le damos del 1 al 10 en el chiste? 6 y medio. 6 y medio. 6.5. Él está mejorando. O empeorando porque el otro día tiré uno de ocho, así que no me empeoran. Uno más, rápido. Uno más y vete. Michelle, me and you were kind of in the same age range, más o menos, ¿verdad? A mí no me da pena decir la edad. ¿A ti te da pena? No, un poco. Pero este trago que George brought today, I want to know how old school you are. This tastes like Cisco. Do you remember Cisco? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que I don't drink. Yes. You don't drink alcoholic beverages? I don't drink, yo no bebo, yo no bebo bebidas alcohólicas. El vino es una de las cosas que inmediatamente me da inflamación. Mira eso. Y me siento mal. Te sufre de inflamación. Aparte que cualquiera que me conoce sabe que para yo bailar encima de una mesa, no me hace falta el alcohol. Yo lo paso mejor. I wish I would have had someone like you in college. Yo la paso mejor sin la bebida, pero si vamos a hablar de bebida, cuando sí he bebido de vez en cuando, la bebida que no me hace nada de daño, y la verdad que me cae bastante bien la nota, tequila. Tequila, pide la gente. Y tequila, tequila es una de las bebidas más saludables en sí. Sí, la tequila está hecha de agave, bien natural. No tiene muchos ingredientes lejanos, no. La tequila es tequila. Y por supuesto, Chubaca también funciona muy bien. Chubaca es muy bueno, hermano. No tiene chubaca. La verdadera vaca premium de Italia. Sí, señor. Ese té es bueno. Ese té es bueno. ¿Qué té? Chila. Ay, Dios mío. No, porque yo tomo té de manzanilla. Ay, Dios mío. El nuevo té, Chila. El té, Chila. 3.5. El chiste. Eso es igual que los terremotos. Nosotros me dimos los chistes de esta gente por los terremotos. Pero una cosita más sobre ese análisis, hasta ese tipo de análisis hasta te indica la cantidad de calorías que usted quema personalmente a diario sin hacer ejercicio y cuántas calorías debes comer para bajar de peso. Imagínate tener esa información específica a ti. Uno quema calorías mientras duerme. ¿Usted sabía eso? Yes. Yes. Right? Yes. Mientras tú duermes, la caja pectorica, right, Adler? Tóraxica. Sí, el tórax, pero la... Yeah. ¿Cómo se llama eso? Pectórica. Pectórica. Yes. La caja pectorica, el ejercicio que toma tú respirar, estás quemando calorías ahí. ¿Eh? Adler, cuando tú te pones bivaporú en los ojos. Sí. Eso quema calorías. Eso me desinflama. Ahí está el bivaporú. Sí, porque los ojitos se están moviendo de todo lo que le duele. Eso me desinflama. Échate un poco en la lengua ahora. No, 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 estoy durmiendo, estoy durmiendo. No, 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 el olor, el olor, el olor. No te pongas bivaporú en los ojos, hermano. No, 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 no. Él dice que eso le da sueño. Ahora va, it's going to smell like a geriatric ward here now. La pregunta para ti es, ¿cuánto cuesta este estudio? Bueno, me imagino que diferentes médicos cobran, o sea, algo diferente. Pero me... ¿Lo cubre el seguro? Te lo puede cubrir el seguro si vas a un médico que acepta seguro. La doctora que me recomendaron se considera out of network, fuera de la lista de los médicos de mi plan, y tuve que pagar 500 dólares. Pero déjame decirte, uno se gasta 500 dólares en una cena, o te gastas 500 dólares en cualquier cosa, y no existe, no existe un dinero mal gastado si vas a entender mejor tu situación física para sentirte mejor, para no tener dolores en el cuerpo, para poder bajar de peso, si es esa una de las metas. Esto me dio tanta claridad que, bueno, no he vuelto al gimnasio, pero he bajado tres libras en dos semanas, sin hacer nada. Yo le pregunto algo, dama, y usted tiene que entrar en una dieta después de ese examen. Sí, de uva. ¿Te han dicho, te ha recetado, nutricionista me imagino, una dieta especial o solamente cuidarte de comer, nada más? La nutricionista me dio, es tan extenso el estudio que te hacen, que te da la lista de lo que te hace daño, y una lista increíblemente larga de lo que no te hace daño, y te dan un plan, te ponen, si quieres seguirlo, una dieta de todas las comidas, te hacen una variedad todos los días por un mes, para que comas algo diferente dentro de lo que tú puedes comer, que no tienes ni que pensar. Tengo algo que decir. Tú sabes que yo me estoy enfrentando ahora a la vaina del gout, de la gota. Tengo la pata que parece un tamal boricua. No, tienes que ir a la nutricionista. Ahora, déjame decirte algo. La mujer mía que se empecina y sabe de todo, el gluten, esto, me dijo ayer lo que yo podía y no podía comer. Hermano, en la lista de no poder comer, estuvo como 20 minutos leyendo. No alcohol, no beer porque tiene yeast, no vino porque tiene alcohol, el arroz. ¿Pero esa lista te la hizo ella o esa lista? No, 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 lo estaba leyendo, de una lista de expertos que te dicen que no comer si tú tienes gout. No puedes comer nada. Si usted tiene gout, trépese en un edificio alto y tírese de cabeza. No, 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 no. Sí, su vida se acabó. Si usted tiene el gout, déjame ver si todavía tengo la pata hinchada. No, 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 no. Sí, la tenía hinchada todavía. Está hinchada, yes. Oh, my God. Yes. Espérate, que es que las galleticas, las galleticas, la gluteína, la gluteína está bloqueando la pierna. No muestres tu pie pequeño. I'm going to tell you, man. Yo te digo algo. I'm here today because I have a lot of willpower. Ten chau, ah. Tú no puedes ni tocarte ahí con la sábana, brother. Que duele. Me duele, pero una cosa, eso son, lo que es el... No puede caminar. El gout, no puedo caminar. Ayer Leo, ayer Leo y yo fuimos a hacer una presentación. Pero ¿cuándo te empezó eso? ¿Eh? ¿Cuándo empezó eso? Eso me empezó hace como, como tres años atrás. Ahora, el otro día, hermano, el sábado, los sábados en la brisa hay chivo. ¿Ok? Y a mí me encanta el chivo. Y yo fui para allá, hermano, le dije a Mayra, Mayra, échame un plato de chivo ahí como para un hombre grande. Ay, Dios mío. Y me trajo un chivo. Y yo con mi chivo, con mi chivo, con mi chivo, con mi chivo. Adivina la lista de eso, lo primero que te dice que no debes comer. Chivo. Chivo. O gamey meats. Oh, my God. Entonces, me saturé tanto de, porque eso es el ácido úrico, que se te mete en las articulaciones y se convierte en cristales, estos, that pinch your nerve. It's terrible. I hope you never get that. Y ni puedes comer chivas tampoco. Chivas tampoco. Pero Ino, 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 you're a wise guy. Ino, ve a hacerte este análisis, man. ¿Me van a decir lo mismo que me dijo mi mujer? You know, pero no necesariamente, porque va a ser algo muy específico a ti. Mira, a mí me salió en las cosas que no puedo comer, algo que yo nunca había escuchado hablar. Amaranth. Amaranth es un wheat. Es un wheat muy saludable, que está en todas las comidas de dieta. Todos los shakes de proteína, los cereales, es algo muy, muy saludable, pero para mí no es bueno. Y yo tenía 20 cosas en mi casa que tenían amaranth. Y yo nunca había escuchado hablar de eso. El quinoa, no tenían nada de quinoa. Ahí tiene amaranth. Míralo ahí. Eso es. Eso parece una decoración de April's Flowers. Es el amaranto, ¿no? El amaranto. Amaranth. Y yo no sabía... Richie, saluda a Amarantho Rodríguez. Un saludo al amaranto del Crown Heights. No, te digo que sí, puede ser que para el gout todas esas cosas sean malas, pero puede ser que cuando te chequeen tu sangre en particular, muchas de esas cosas no necesariamente son malas para ti. Oh, para mí en particular. Para ti en particular. Buena sugerencia. ¿Tú crees que tu nutricionista me pueda conseguir un discount? ¿Qué pasó? Por primera vez en el chat, todo el chat tiene la misma pregunta. ¿Cómo se llama el examen que te acaban de hacer? Jaime Luce Ramón. Olvídense de mortgages, olvídense de mortgages, olvídense de mortgages. Olvídense de mortgages. Nutrición con Michelle. Ay, mira, cuando yo llamé a la doctora, ahora me matas y no recuerdo el nombre del... Bueno, next time. Sí, pero yo llamé y le dije, yo quiero hacerme el de las food allergy test y quiero revisarme la sangre para deficiencia hormonal de vitaminas y ver qué comidas me hacen reaccionar de manera negativa. Tú le dices eso a un nutricionista y todos los nutricionistas tienen este tipo de examen. Aparte de eso, te hacen el metabolic rate, el análisis del metabolic rate, que es para tu sistema, tu metabolismo, ¿no? Entender un ejemplo, yo particularmente quemo 2.174 calorías descansando en 24 horas. Diariamente, sí, porque el índice que recomiendan es 1.700. Bueno, si yo quiero bajar de peso, tengo que comer 1.500 calorías. Sin hacer ejercicio. Es muy simple. Si tú no quemas lo que tú te metes por la boca, te introduce... Y en este país nos comemos 2.000 calorías en el desayuno. Espérate un momentito, mi amor. Una margarita tiene 600 calorías. Leo se comió ayer 1.600 calorías. Sí, riquísimas. Y la otra razón por la cual esto fue de emergencia ahora, porque este año cumplimos los 30 años de la graduación de mi high school de Hialeah. Y yo estoy organizando la fiesta en Miami y ustedes comprenderán que yo tengo que llegar ahí espectacular. Yo no puedo llegar ahí 30 libras. Vamos a tener la reunión de la escuela en Hialeah. Vamos a dar un aplauso a Pepe el limonero. ¡Pepe! Pepe fue uno de los tipos más inteligentes de todo esto aquí en Hialeah. Ahí vino Mario Lico. Y fue el que inventó la limonada con ron. Él inventó la limonada. Una de las personas que se escapó de Hialeah y llegó a Nueva York, se llama Michelle. Michelle, un aplauso a Michelle, se escapó. Ella estaba vendiendo fruto aquí con nosotros y un día se fue. Era limonera de Pepito. Pero, ¿qué te iba a decir, mi amor? Buena información. Usted ve, esto es un talento. Trajo, habló de morgueses, habló de hipoteca y después dijo, vamos a hablar de salud. Y la gente está así. ¿A qué le prestaron más atención la gente? ¿A esto o al nutricionista? Al nutricionista porque los intereses están muy altos. Acá en el chat mandan un mensaje que si no tiene que pagar 500 dólares por lo del pie, entonces mejor se queda con el pie así toda la vida. No, no, Ino por los 500 dólares es capaz de cortarse el pie. Sí, no me corto el pie. Le sale más barato. Ino en otra vida fue judío. Ino el pirata. ¿Qué pasó con Kim Bamba? Jorge fue el que dijo eso en el chat. Ojito lo dijo en el chat. Pero mira, Jorge está flaco. I told you you were my friend, bro. Jorge, oye, Jorge está flaco. Jorge dejó la gluteína. Jorge dejó la gluteína. Está bajando, good. Jorge, ¿cuántas libras has bajado tú? 22. 22 libras. 22 libras, brother. Muy bien, Jorge, muy bien. En un mes. Unbelievable. La pregunta es cómo lo has hecho en sí. Bien rapidito. Comer antes de la cintura. Después de la cintura no vamos a hacer. Ay. ¿Qué es lo que pasa con el pan? Sí. Pero, ¿sabes? Bueno, este tema lo dejamos para la otra semana. Pero lo que él está ejerciendo de una forma u otra se llama intermittent fasting. Las personas pensaban que intermittent fasting era pasar hambre. No. Cuando usted escuchó a su abuelita decir, yo no como después de las seis de la tarde. Eso es algo fenomenal para el cuerpo. Yo tengo un argumento en contra de eso. El cuerpo de uno no sabe si uno está comiendo calorías. Y si son las seis o son las diez de la noche. No es la hora del día. Es la cantidad de horas. Cuando uno le da al cuerpo chance sin comida a doce, catorce horas, por ejemplo, que él no coma de seis de la tarde hasta las ocho de la mañana, el no dejar que la insulina sube y baje durante ese tiempo le da chance al cuerpo de regenerarse, de arreglarse él solo. Es un descanso. Es un descanso. Te quita la inflamación, te quita los gases. Es algo fenomenal para el cuerpo. Intermittent fasting no es pasar hambre. Es limitar, limitar las calorías a unas cuantas horas del día nada más. Ahora, we're going to have a challenge here para Michelle. I want a shot of her like this. Sí. Y de aquí a un mes vamos a comparar los dos shots. Ok, ok. Y después a los tres meses, a los cuatro meses. Ok. Tú vas a estar con nosotros más tiempo, ¿no? No, you're stuck with me. What are you talking about? ¿Por qué no me entregues a mí a este challenge? ¿El challenge? Porque ya hemos hecho challenge contigo y tú dejas de comer a dos por media hora y después te comes cuatro hamburgues. Pero tengo que pararme. Tengo que pararme y me tienen que tomar una foto ahí. Cuando me llamo a Brace, te llamo a la foto. Ok, perfecto. ¿Qué challenge? ¿Qué challenge? Tú has llegado aquí y has dicho, hoy voy a comer en San Givin, pero ya, mañana. Y el otro día hay un turkey ahí. Te comes medio turkey. No, no, no. I already told you, you know, after the big game weekend that we're going to start this time. Sí, sí. Todas las fechas grandes después del crimen, después de San Givin, después del Super Bowl. ¿Hay un evento importante cada dos semanas? Después de Valentine's, después de St. Patrick's. Después del cumpleaños de Alex. Después de Easter. Sí. No, porque es verano, ¿cómo va a ser ahorita en el verano? No, pero de verdad. Toda la semana tiene una fecha. Después del big game. I'm done. I'm done. Vamos a unos pasos, hermano, que me agarra vejichuela. Y quiero decirles también, Leo Vilch, hermano, hablando de comida y eso, ¿dónde se pasa mejor en Nueva York? ¿En qué restaurante? En Guantanamera. Hey. Guajira, Guantanamera. En Guantanamera, NYC. Si ustedes están buscando a un lugarcito donde ir esta noche, pueden ir. Y lo bueno, Michelle, es que no tienen cover. No te van a cobrar por la musiquita. Nice. Y musiquita en vivo. Nice. Y ahí le puedes pedir, mirá, dame sin gluten, porque tienen cositas ahí que vos puedes pedir, porque ya sabes. ¿Un churrasco? ¿Puedo comer churrasco? ¿Puedo comer arroz? ¿Puedo comer plátano maduro? Yes. Ahí tenés lo que pidió vino el otro día. Pero no chivo. Me comí un arroz. No chivo, hermano. Ya me quitaron el chivo. Ya el último chivo. El último chivo que me comí en las brisas. Manuel, I'm sorry. El mejor chivo lo hacen los sábados en las brisas. Y ya no puedo comer chivo. No, y no. El Vix es desinflamante. Yo en la foto vi que tu pie está muy inflamado. Yo te sugiero que lo pases con Vix por encima y vas a ver que el domingo vas a estar en el Super Bowl excelente. Viva por Ruth. Viva por Ruth. Eso va por dentro, hermano, las articulaciones. El Vix es desinflamante y tienes el pie inflamado. De verdad te lo digo. No, el pie está inflamado. Estoy preocupada. Y Adler dice que él mismo te lo va a poner. No, no, no. ¿Por qué no? Le puedo poner a mi amigo. Yo debo que ningún macho me dé masaje. No, no, no masaje. Te paso por encima nomás. Washington Delgado dice que ella hizo la reservación para ir a Guantanamera esta noche. Wow. ¿Really? Sí, lo acabo de poner acá. Nice. Hey, I'm going to tell you. Wash is a friend of mine, bro. Sí, señor. Wash, I'm going to tell you something. Pregunta por el señor Mario. Sí. Y dile a Mario que nosotros te mandamos. Nice. They're going to treat you good. Trust me. They're going to give you, I will say, like 20% off of your whole bill. Vete a Mario y dile, y no me dijo que me bajaras 20%. Garantizado. Vete y dile eso a Mario. Wash, you're going to have a great time. They're going to treat you like gold. You're going to have a fantastic time in Guantanamera. Es más, ¿por qué tú no le pones el comercial de Guantanamera ahora? Yes. Hay manera para que se den cuenta la gente. Yo celebré mi cumpleaños ahí el año pasado. Fenomenal. Fenomenal. Yes. Y vas a regresar. Voy a regresar. Y cuando tú regreses. Pero quiero regresar, lunes, martes y miércoles está el dúo J.C. Formel que estuvo aquí los otros días. Sí, estuvo aquí. Y la muchacha que canta, fenomenal. Tenemos que ir. We should go. We should go there one day. El grupito, tenemos que ir para allá. Llevamos al marido tuyo, es de cerveza, ¿no? Perdón, Marta. No, es de cerveza. No, es de Marta. Es de Marta. Me equivoqué. Y no de Marta Goya. Y sí. He's Maltese. Sí, pero él se adapta a los gustos latinos. Mi esposo habla un español perfecto. Really? Yes. Y yo hablando inglés con el discurso. Y yo te dije, ojalá que al gringo este le guste la vaina esta. Oh, no, no, no. Mi esposo habla un español perfecto. ¿La pasó bien entonces en navidino? Súper bien. A mi esposo le gusta más la música latina que otro tipo de música. Con nosotros, hey, I hope you're having a good time. Con nosotros. Yeah, 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 yeah. Estoy aquí con suerte. Vamos a una pausa. Regresamos inmediatamente con mucho más. El gran Víctor está por ahí. El gran Víctor es un cantante que vamos a descubrir aquí hoy y lo vamos a enviar al estrellato. Very nice. Así como te enviamos a ti. Así, tú eres descubridor de talento. Tú estás hecho una Barbara Walters. Yo, I'm going to be the Susie Orman of the Latin people. Regresamos. El secreto mejor guardado en Nueva York se llama Guantanamera. Casi esquina de la calle 56 en la octava avenida. Ya venga usted de otro país, de otro estado, de otra ciudad, no puede irse de la Gran Manzana sin visitar Guantanamera. La mejor comida, música gratis, hasta tarde en la noche. No se lo pierdan. Guantanamera NYC para poder ver el menú. Recuerden, casi llegando a la calle 56 en la octava avenida, este es el lugar, Guantanamera. La mejor música, la mejor comida, el mejor entretenimiento. Los espero aquí en Guantanamera. Expresito Carga Transporta todo desde la puerta de su hogar o empresa, desde un paquete de una libra hasta un contenedor completo. Expresito Carga Transporta su carga puerta a puerta con seguridad y rapidez. Expresito Carga Experiencia y seguridad a su servicio. Gracias Expresito Carga por habernos llevado a Qatar. La verdad, la pasamos súper bien. Si quieres más información, visita Expresito.com para que sepas dónde puedes enviar todos los paquetes. Centro Amigos.